Ya, a ver, ¿usted dónde es? Yo represento a los trabajadores de los terminales terrestres. Ajá, ¿y por qué están acá reclamando? Estamos reclamando en una protesta pacífica porque el decreto supremo a través de una infracción, exactamente la infracción T1-C, afecta directamente a la libertad del trabajo. ¿Cómo los afecta? Los afecta porque a partir del 22 de julio los trabajadores de los terminales no podremos ingresar a los terminales porque la infracción dice claramente que si nos permiten trabajar serán suspendidos 90 días los terminales terrestres. O sea, ¿cuál es la función que tienen todos los trabajadores de la calle? Somos los comúnmente llamados llamadores, los jaladores. O sea, técnicamente somos promotores de transporte, pero comúnmente nos conocen como llamadores. Son los que invitamos a los pasajeros a que suban al vehículo. Son los que orientamos a los pasajeros cuando no saben dónde están, nosotros los orientamos, les indicamos si el bus tiene baño, no tiene baño, cuánto cuesta. O sea, hay modalidades diferentes de trabajo. ¿Y por qué les han dicho que no van a dejarlos a ustedes trabajar? Si nosotros supiéramos por qué, yo creo que no estaríamos reclamando. Dentro de la norma 017 hay unas cláusulas que son infracciones dentro de los terminales. Si los terminales los gocen a dejarnos a trabajar a nosotros, los van a suspender 90 días. Y los terminales por esa razón no van a permitir ingresar a trabajar a partir del 22 de julio. Pero les han dicho a ustedes que ustedes son perjudiciales para el transporte, que son ilegales, algo así. ¿Les han dado alguna justificación? Ninguna. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que entender que para tomar una medida preventiva deben haber ocurrido casos extremos. En el terminal terrestre Fiori no hay ninguna denuncia donde exista que hay robos, violaciones o maltrato al pasajero dentro del terminal Fiori. No hablamos de la jurisdicción, hablamos dentro de los terminales. Entonces, no vemos el motivo por qué el ministerio a través de este decreto supremo y a través exactamente de la infracción T1 dice que no debemos trabajar. Nuestra protesta pacífica, pero justa y legal en estos momentos por eso. ¿Y a ustedes les ha llegado a oír la ministra? Nos hemos sentado a la mesa de diálogo con el ministro. Nos hemos sentado a la mesa de diálogo con el ministro. El ministro ha prometido ayudarnos y modificar esta infracción. Y nosotros se lo agradecemos, pero estamos esperando ese momento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos, señores, con el respeto de 73 años.